Atención mi gente de Santiago Fuego Oficial Miren esta vaina Llegó este señor en ese vehículo En ese parqueo Estos son señales de que estamos en la final Ustedes no van a creer lo que va a pasar aquí Aquí va a pasar algo Ahí viene el señor, deja su vehículo Se procede a cruzar la calle Pasa otro vehículo Y miren esto Miren esta vaina Miren esta vaina No lo chocó un carro Pero lo chocó un perro No, 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 no Pero señores, estamos en la final Miren eso El hombre cayó cuando el perro lo chocó Ese perro no tiene licencia Miren esta vaina Miren eso señores Está dolorido el hombre El hombre está dado No se puede parar Señores, eso indica De que estamos en la final El mundo se está acabando Mi gente de Santiago Fuego Oficial Miren Llegaron a su correo el señor Pila de gente ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Un carro se lo hizo Madre mía Marraira, marraira, marraka, marraka Dale marraka, marraka, marraka